¿Por qué comprar en ventadecolchones.com? Nosotros somos fabricantes. No es un eslogan publicitario. Esta es nuestra fábrica de colchones, canapés, cabeceros y demás productos relacionados con equipos de descanso. Y esta es nuestra fábrica de sofás. Por eso, podemos permitirnos el eslogan, posiblemente los mejores precios de España, teniendo en cuenta que nosotros solo trabajamos calidades medias y altas y además podemos confeccionarlo en las medidas que usted desee. Precisamente por eso, nuestro plazo de entrega es de 24 a 72 horas. Puede pagar mediante Paypal, tarjeta de crédito, transferencia bancaria anticipada con un 2% de descuento o financiar su compra a través de Cofidis hasta 6 meses sin intereses. También, si lo desea, puede pagar su compra contra reembolso, sin ningún tipo de anticipo para artículos de medida estandarizada. Puede tramitar el pedido directamente vía web o a través del teléfono en horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. Puede probar todos nuestros artículos o directamente tramitar el pedido en nuestras exposiciones de Madrid, Barcelona y Ciudad Real. En otros sitios web existen opiniones de clientes que pueden ser manipuladas o eliminadas directamente por el webmaster. Sin embargo, en nuestra web encontrará el programa alemán Ecomi, totalmente ajeno a nosotros y con opiniones reales de nuestros clientes, sin posible manipulación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.